Vendedores del sector informal que se ubican en la segunda calle Poniente, en los alrededores de un supermercado en el centro de Santa Ana, apoyados por sindicalistas de este gremio, protestaron la tarde del miércoles, luego que miembros del cuerpo de agentes municipales CAN trataran de evitar que colocaran sus ventas en esta zona. Es lamentable lo que ha pasado de las tres y media en adelante. Ellos han venido a circular con cinta amarilla, con conos, metieron el ejército, metieron la PNC, metieron los del CAN en combinación. Es lamentable lo que está pasando en Santa Ana y este día denunciamos públicamente al alcalde Mario Moreira, que más huele que no es Moreira, no que es Mario Quijano, porque las mismas acciones que ha hecho Norman Quijano cuando fue alcalde de San Salvador son las que está haciendo él, andar desalojando vendedores, andar persiguiendo a los vendedores como que son delincuentes, andar quitándole la oportunidad y el sustento diario de que llevan los vendedores a sus casas. Según el representante sindical, los vendedores están de acuerdo con un reordenamiento, esto siempre que la municipalidad les brinde alternativas para comercializar sus productos. Fíjense que nosotros los hemos reunido, hemos estado en reunión con ellos constantemente, debatiendo el tema del reordenamiento de Santa Ana y debatiendo el tema de acá de Super Selecto. Le hemos dicho que busquemos una alternativa, que los meniemos a un lugar. Yo les puse una propuesta, no los quieren en la avenida principal, pongámoslos del poste para abajo, les dije yo, porque era alternativa si ellos querían limpiar esta zona. Nosotros estábamos de acuerdo en ver cómo colaborábamos y los poníamos de acuerdo, pero ellos cerradamente y tajantemente dicen que no y no les dieron ninguna explicación y se cerraron. El dirigente además hizo un llamado al Edil Santaneco y criticó que algunas de las principales jefaturas de la comuna estén a cargo de personas de otros municipios. Yo le hago un llamado al alcalde de que cumpla los acuerdos. Él me firmó como sindicalista 11 puntos antes de ser alcalde y me prometió que nunca iba a desalojar a un vendedor y que cuando hubiera un removimiento de vendedores lo íbamos a coordinar entre los sindicatos, algo que totalmente es falso, nunca lo ha hecho. Él lo ha hecho y esa comisión sucia y prepotente que tiene con Valerio Marroquín y este señor Rodolfo Valdés, gerente general, que el señor en antes conoce cómo irse para San Salvador. ¿Es de San Salvador? El señor Valerio es de aquí de Santana, aquí nació, pero en San Salvador vive. Walter Sandoval, el gerente de servicios municipales, con todo respeto, es de Texas y el gerente financiero de San Salvador. Es vergüenza que los santanecos ponemos a Mario Moreira y él viene y trae gente de otros municipios, otros departamentos. Cuando aquí los santanecos tenemos que resolver la situación, los santanecos tenemos que resolver la cuestión de los vendedores de aquí de Super Selecto, la cuestión de los vendedores de los mercados y de todo el centro. Los comerciantes también criticaron la intervención de miembros del ejército en esta problemática y denunciaron abuso de autoridad por parte de uno de los soldados. Sí, yo lamento que el ejército, pues ahí ustedes lo ven con gorros navarones, anteriormente lamentablemente el del ejército que le sacó el de Atagán, como hablamos en buen salvadoreño o en buen santaneco, o Rambo que se le dice que quiso agredir a un vendedor, es vergonzoso que el ejército se esté prestando a juegos sucios. Porque al ejército no le compete estas acciones, al ejército no le compete, al ejército le compete cuidar la soberanía nacional constitucionalmente. Y sacaron un de Atagán o Rambo como se le llame, un cuchillo queriendo agredir a un vendedor. Y ustedes lo van a ver y ojalá que toda la ciudadanía vea ese abuso de poder y le hago un llamado al señor ministro de la defensa, a mi general David Munguía Payés, de que ponga atención porque el ejército está bien evaluado y así préstandose a juegos sucios lo van a devaluar y se va a ver mal en el país. De concretarse el desalojo, más de 17 vendedores estarían siendo afectados, por lo que aseguraron que continuarán con las medidas de presión para que sus peticiones sean escuchadas. Los vendedores se quedan reubicados, de aquí en adelante, en pie de lucha. Estos días van a haber medidas de acción, no le digo cuáles, pero van a ser más fuertes. Y les vamos a demostrar que con el pueblo de Santa Ana y los vendedores no se juegan ni los secretarios generales de los sindicatos. Para S.A.D. Santa Ana Digital, Arely Parada.